Por tanto, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Servicios de Impuestos Internos y Inspección Municipal de acá de Chilean, estamos trabajando de forma permanente, conjunta, coordinados por intermedio del Ministerio de la Historia, básicamente aquí por la Gobernación Provincial. La idea es estar efectuando controles de forma permanente de diferentes tipos de establecimientos y el día de hoy hemos procedido a fiscalizar los locales de juegos de azar, o en este caso que se les denomina juegos de destreza, que están insertos acá en el sector céntrico de la ciudad de Chile. ¿Qué han encontrado en esta última fiscalización? Bueno, hemos podido establecer en esta fiscalización, como les mencioné, que es rutinaria, que lamentablemente los locales, pese a que tienen su permiso municipal debidamente cancelado, no hacen caso o no han acatado la resolución municipal que les autoriza su funcionamiento. Es así que los juegos que se les denomina paintball, para los cuales están autorizados a funcionar, solamente hay en rigor dos o tres por local que funcionan y el resto son otro tipo de artefactos de máquina que no están debidamente certificadas por la autoridad competente que es la municipal. Y es así que por ello están infringiendo el decreto municipal que autoriza su funcionamiento y se les ha acusado las respectivas denuncias, juzgado policía local, en este caso segundo juzgado policía local. ¿Hay locales que corran el riesgo de la clausura? Bueno, lo que es básicamente clausura, eso tiene que pronunciarse respectivamente el municipio con la coordinación respectiva con el juzgado policía local, dada la cantidad de veces que hayan sido ya notificados.